Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato de Michoacán tomaron la dependencia para exigir el pago quincenal de más de 50 trabajadores y al informe sobre las prestaciones de INSS e Infonavit. En la entrevista con el líder sindical, Silviano Paredes Correa, indicó que las acciones de toma de instalaciones cederán cuando se restablezca el pago de más de 50 trabajadores a los que no se les pagó la quincena, esto sumado a que le solicitan a la propia directora que brinde un estatus en el que se encuentran las prestaciones de INSS e Infonavit, esto luego de que se comenta que estos servicios se les retirarán a los trabajadores, por lo que no dejarán de manifestarse hasta que les quede claro este hecho. Así también indicó que se dicen muchas cosas en torno a deudos millonarios que se tienen con la dependencia, pero exigen que la directora salga a decir o que la propia autoridad explique esa situación de adeudos o no, de ahí que la exigencia es a que se brinden explicaciones sobre la situación que se vive dentro del telebachillerato en Michoacán, así como que se restablezca la revisión de los puntos petitorios por los cuales se emplazó a la huelga, los cuales tampoco han tenido respuesta, y señaló que son cerca de 500 dos afiliados al sindicato de telebachillerato y de los cuales 50 trabajadores no recibieron su pago. Jessica Aguirre, respuesta.